Monse se entrega para salvar a la superiora y al hijo y luego es Lisette la detenida porque ella para ayudar a Lorena que ésta logre escapar de Arturo se deja atrapar así que la policía se la lleva y Lorena escapa reencontrándose con Frida pero están rodeadas están por ser atrapadas próximamente así que las dos deciden entregarse pero Lorena le dice que primero va a jugarse su última carta que es ir a la mansión Márquez y obligar a Arturo Márquez que le cuente toda la verdad mientras que ella tiene el teléfono activo para que Ismael escuche pero ahí va a pasar de todo y vamos a descubrir quién es el asesino de verdad una vez que detienen al asesino también detienen a Lorena y a Frida porque aunque ella es inocente es una fugitiva y tienen que llevarla a prisión al igual que Frida las dos van a prisión Lorena está unos días Frida está unos meses hasta que cumple su condena y luego todas van a poder salir pero así van cayendo una a una a raíz del momento en que Melania entra al bar para cobrar la recompensa que ofreció Arturo Márquez y todas quedan trabajando en el oasis en el bar pero ahora el lugar va a cambiar de nombre y se va a llamar preciosas como el nombre que la prensa le puso a todas ellas en la historia original así que el nombre pasa a llamarse de esta manera preciosas y todas las fugitivas o todas las preciosas quedan trabajando en el bar todas siguen usando sus pelucas y quedan felices trabajando allí pero la escena final va a ser en una playa recordemos que Frida su sueño era irse a una playa en Brasil bueno no pudo cumplir su deseo de irse a la playa porque tuvo que pagar su condena luego salió quedó embarazada y luego falleció no tuvo tiempo pero al morir ella es cremada y sus cenizas son llevadas por todo el elenco a la playa y allí la esparcen dándonos la última escena en ese momento cuando todos sueltan al viento las cenizas de Frida